El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció en Costa Rica que España hará una aportación de 6,3 millones de euros, cerca de 7,6 millones de dólares, en dos años para contribuir a resolver el problema migratorio en Centroamérica. El escenario de este anuncio fue el evento impulsado por España, Costa Rica, Guatemala, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la Organización de Estados Americanos, OEA, para movilizar apoyos destinados a mejorar la situación de los desplazados forzados y las comunidades que los acogen en Centroamérica y México. Esta contribución, que representa un 14% de la brecha financiera estimada de 55 millones de dólares, se va a canalizar a través de la ACNUR y haremos también una aportación pionera al fondo MIRPS de la OEA que sirva de catalizador para otras aportaciones. Sánchez ha venido subrayando la necesidad de buscar soluciones conjuntas a este problema e incluyó a Costa Rica en una breve gira latinoamericana para participar en ese acto y para ratificar el pleno compromiso de España con Centroamérica. La participación de Sánchez coincidió con el anuncio de que se reunirá por primera vez con el presidente de Estados Unidos Joe Biden en la cumbre de la OTAN que se celebrará en Bruselas. El problema migratorio en Centroamérica y México es una de las cuestiones en la que tanto como la administración española como la estadounidense tienen una visión conjunta y es posible que forme parte de la conversación que mantengan en la capital belga. La agenda de Sánchez en Costa Rica continuará el viernes con varios actos de carácter bilateral.